¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Nuevo vídeo de Deep by Deep Life Esta vez en el nuevo DLC Y en busca del nuevo asesino El cerdo Realmente todavía... ¡Oh! Vale Vale Uy, espérate, ¿cojones? Vale, estas son las cajas especiales de las que vamos a hablar Vale, estas son las cajas Que tenemos que usar para cuando nos ponga el sebo en la cabeza Vale, pues ya sabemos dónde hay una Genial Todavía no he jugado contra él, ¿vale? Es más, salió el nuevo DLC y yo todavía... Es mi primera partida, ¿de acuerdo? He querido dejar que pase todo esto y demás Sé información como lo de los ganchos y todo esto A través de, bueno, el vídeo que hice Información que he ido viendo y demás Pero no he visto ningún gameplay con el cerdo y nada de esto Para encontrarlo, ¿vale? Y ver realmente cómo es Así que nada, vamos por allá Perito, me acabo de dar cuenta ¡Wow! Vale Que le está poniendo el sebo en la cabeza, tío ¡Pum! Menos mal que no me di Segundo, voy a quitar esto de aquí No me acordaba Lo de Todos los suscriptores Son para los directos, no para los vivis Por favor, que no venga por aquí ¡Hijo de puta! Que me ha agachado Me ha agachado, loco ¡Qué hijo de puta, tío! Yo no sabía eso O sea, eso sí que no lo sabía Aquí me ha agachado ¡Joder! ¡Qué putada, tío! Bueno, pues el chaval ese Pues estará buscando a la luz Para liberarse del engancho Y yo pues A reparar motores Tenemos este motor de aquí Y el otro prácticamente terminado Lo malo es que le dio un golpe No sé a cuánto estará de vida ahora mismo Pero bueno Vamos, vamos Oye, pues mi primer Mi primer encuentro con El asesino este de Jigsaw Y es mi primera partida No está mal, no está mal Pensé que iba a tardar Máñales partidas en encontrarlo Pero me lo ¡Ay, Dios! ¿Qué me pasa ahí en la lengua? Pero por otro lado me en serio Si acaba de salir del DLC Lo más probable es que Muchísima gente lo esté usando Pocas eran las casualidades Que no me toque a mí Vale, ahí estoy viendo un temporizador Vale Sí, el personaje este Malphine Vale, vale, vale Yo sabía que tenía tiempo Pero pensé que solo lo vería él Vale, vale No está mal Oye, pues en verdad Tienes tiempo bastante Lo malo que es, claro Si el asesino te persigue O te deja otra vez en el suelo Como le acaba de pasar a él Y nada Ah, no Es otro que está en el suelo Oye, claro Vas perdiendo tiempo Este, por ejemplo Ya ha perdido un cuarto Con la tontería, oye A ver Vamos a terminar este motor Antes de ir a rescatarle Porque no podemos dejar Este motor así A ver Vamos Y otro De Sponies a ver más Lo acabo de ver Vale, lo han sacado yo El gancho El asesino este parece Que no campea Menos por ahora Porque a este De aquí no No lo campeó El chaval ese va a morir A este paso ¿Cómo no se quite El sebo ese de la cabeza? A ver Ahí está Opa Aquí hay un motor Vale Y ahí, mira Otro va a liberarse Eso de esto Del sebo Ah, vale Ya se lo han liberado Mira, perfecto Perfecto Estamos los cuatro vivos Todavía No está nada mal Ahora vamos a curar A este chaval De aquí Ay, coño Que eran estos dos Los que estaban heridos Cuántos O, tía No lo subí Sorry Qué Cu star Cu star Venga ya, pero si he usado el chungo, tío Pero si he usado el chungo, loco Me quedo en la puta Ah, pero si se me marcan en el mapa los cepos Hostia, yo pensé que tenías que buscarlo en plan muy aleatorio Hostia Entonces vale, 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 no está tan chetado Vale, vale, vale Pero claro, eso de que vaya agachado, que no se le escuche Joder, es una putada Madre mía el cepo Hola Buah, captura que se lleva Ya tengo captura para las miniaturas Que cabrones Que hijo de puta, tío, venga ya He reparado tres motores, yo Yo, he reparado tres He salvado a uno del gancho Estaba curando a uno lo que no había el asesino Ya coño Tomarte a la mitad la he hecho yo, cabrones Vuelve Yo quiero usarlo para intentar huir porque creo que le da tiempo Roputa Será asqueroso Coño ¿Qué? ¿Qué? Tío, venga ya Buah, es verdad El fallo de que cuando te cuelgan en el sótano Si te descuelgas se buguea Bueno chavales, segunda oportunidad que le vamos a dar a este asesino Lo que me ha pasado en la primera partida Por lo que he estado leyendo es un bug demasiado común ¿Vale? No es nada raro Por lo visto desde que ha salido este DLC Junto con el nuevo asesino lógicamente Si te cuelgan en el sótano Tienes una alta probabilidad de cuando te descuelguen Se crashee la partida Es algo que bueno, espero que corrijan pronto Y nada, vamos a ver si nos logramos encontrar con ese asesino de nuevo Porque yo estoy aquí dando la presentación a la segunda parte Pero ni siquiera sé si me atacara con ese asesino Así que bueno Ahora lo averiguaremos creo yo Vale, el doctor no es Eso está claro El de los cepos creo que tampoco Porque todavía no he visto ninguno Ahora averiguamos si es el del cerdo ¡Sí! ¡Perfecto! Vale, vale, vale Lo hemos logrado chavales Es ese asesino Vamos allá Ya sé como es Ya sé como hay que jugar contra él Lo hemos visto en la primera partida Así que nada No tenemos ningún tipo de problema Vamos Uy, lo trae hasta aquí Vale, el sótano tiene que estar ahí dentro Ah, vaya Se ha escapado de mi muñeca Le quedó un montón de distancia La llevaba por el sótano Cabrón ¡Qué cabrona la tipa! Es que no se le escuche No tiene radio de terror ¡Qué malo es esto! Tengo que sacarle Es decir, no me hace gracia sacarle cuando está el asesino cerca Es una putada Pero es que tiene el temporizador Mira, mira, mira ¡Qué puto asco, tío! Este asesino Es peor que el Maier, tío Es mucho peor que el Maier Seguramente estará yendo para allá Así que venga Vamos a reparar este ¡Oh! ¿Dónde lo ha tirado? ¡Wow! Había ido hasta allí ¿Qué puto? Ah, vale Claro, seguramente fue a ese baúl Bueno, pues ya quedan dos motores nada más Este va por la mitad Dale, vámonos de aquí Vale, lo han liberado Venga, va Con la caja de herramientas ¡Wow! Ya muere ¡Qué putada! ¡Ah! Se quedó buqueado dentro de la... De la esta, tío De... ¡Ay! No sé cómo se llama Da igual Del armario ¡No salgas! ¡No salgas! Que si no, no te puede coger, tío Que si te podíamos reanimar Venga, vamos Vamos, tengo que terminar este motor, tío Tengo que terminarlo como sea Está justo al lado de la sesión ¡Ah! Tengo que terminarlo como sea Otro relojito más puesto A ver Vean, y el tercero está allí, en serio Pero esta gente Son tan gilipollas, macho Que están... Que están los tres juntitos, tío Que están los tres en puta fila Venga, va, va Que te libero Va, perfecto A ti te voy a curar del todo Porque si no mueres con la misma Aunque tengas el temporizador Lo siento Joder, putada Putada, ¿pero qué quieres que le haga yo? Venga, va Venga, tío No me jodas Que... Joder Que tíos más malos me han tocado en mi equipo Que tíos más malos Si es que a ver Ya tengo asegurado El subir de pestañeta En esta partida, ¿vale? Pero joder Yo no quiero eso Lo que quiero es escapar De todas formas A última nos queda la trampella Pero que va No me mola Es que además Se les va a reventar la cabeza, tío Lo estoy viendo venir Vamos Sería buena idea Ponerse a buscar la trampella ya Pero no me seguiráse tampoco Vale, se ha liberado Del ese, del casco Uh, perfecto Vale, vale, vale Somos dos ya Perfecto Dos asegurados Y el tercero también Pues no está colgado ni nada Y no tiene cepo Vale Somos tres personas Está bien la partida Al otro le doy ya por muerto Porque tiene el temporizador La ha colgado dos veces En el gancho ya Ya, ya va a explotar Dentro de nada Así que venga, venga Vamos Preparamos este motor Nos piramos a ese Y fin de partida ¿Qué putada? Hija de puta La tía No, tío Usé el chungo tarde Tocina de liberación lenta Me cago en su padre Bueno, al menos liberan A ese chaval Vale Puta vida No me escapo ni de coña No me escapo ni de coña Cabrona, tío Buah, tío Me acaban de joder La partida No, vamos a quedar más aquí No puedo usar chungo No puedo usar el chungo Cuando tengo la mierda esa Tío, venga ya Pero qué chetado Este asesino, tío Tío, qué asca Eso es que además Le viene perfecto Para campear al asesino, tío Porque se va todo el rato A las cajas Y es victoria asegurada Porque claro Se pone a campear en la caja Y tengo que ir sí o sí Si no muero Madre mía Qué OP esta Este asesino Tío, claro No tengo chungo Y además No tengo chungo No tengo nada Tío No, rescátame las veces que quieras Estoy muerto Y acá además se escucha ¿Estás viendo cómo campea, tío? Este asesino Qué asqueroso, tío Está campeando Pero se queda ahí, ¿lo viste? Y ya viene automáticamente para mí, tío Qué asesino más activoso, chaval Va, por favor Que está la llana aquí Por favor Es que si no explota Es que si no explota Es que si no exploto Joder Qué puta alegría Dios Qué tensión de mierda Me joda Lo bueno es que Diría que no le quedan cápsulas O le queda una como mucho La verdad es que me la pone a mí otra vez Bueno, qué coño Ya me da igual Yo no me puedo colgar en el gancho Y así no moriría Uff Me cago en 10 Vamos, 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 vamos Oh, perfecto Vámonos Me acaba de pasar por delante Es mi momento Es mi momento Vamos Venga, por favor Uff Joder, bien Jajaja Vale, vale Pues después de todo Al final la partida nos ha salido bien Joder Joder, qué tensión Macho Vale, pues nada Cuatro personas que éramos Dos escapamos seguro Una soy yo Y otra es el Alex ese que acaba de escapar Y queda el otro que está tocado Que me da ¿Qué hacemos? Esperamos un poco ¿O no? ¿Dónde está la otra puerta? Eso es lo que yo no sé Creo que estaba por aquí Pero no estoy del todo seguro Sí, ahí está Vamos a purificar el tote ¡Hijo de puta! No me fío Que esta lleva la habilidad De tumbarte de un toque No me fío Jodete Joder Dios Qué tensión Tío Y he estado además A un par de segundos De que me reventara la cabeza El cepo Tío Pues nada chavales Espero que os haya gustado esta partida A mí me ha encantado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós